Por la primera corona, de pared a pared de mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en la silla en una corona, hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre cansado y sin embargo te quiero Ayer en la plaza nueva, vida no vuelvas a hacerlo Debí besar a mi niño, a mi niño el más pequeño Y como lo besarías, ay virgen de los remedios Si fue la primera vez que a mi me distes un beso Y salí corriendo a mi casa, a ver si a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho En su cara de amapola, mordió mi boca un beso Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero Vida pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y pongan nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero